Sergio Mico reconoce que no hubo violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado durante la insurrección de 2019. Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Después de que el ala ultraizquierdista del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, exigiera su renuncia como director de la misma institución, el demócrata cristiano Sergio Mico decidió dar declaraciones vía Twitter respecto de siete verdades que debió callar mientras ejercía su cargo. Una de estas verdades fue la siguiente. Hasta el día de hoy dijo, nadie ha comprobado que en Chile, el Estado de Chile organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el mismo INDH. Con esta declaración, Mico desmonta el discurso que usó la izquierda a partir de la insurrección anarco-comunista 2019, con el fin de desacreditar a carabineros y a las Fuerzas Armadas, siendo su objetivo la abolición de esas instituciones, para instalar unas fuerzas de orden políticas serviles a los grupos políticos insurrectos. A dicho respecto, el centro izquierdista agregó que el 3 de noviembre del 2019, se había visto en la obligación de decir que no creía que habían violaciones sistemáticas porque falsamente se le habría atribuido haber dicho lo contrario y tal mentira se difundió en Chile y Europa. En consecuencia, Mico también afirmó que siempre defendió la verdad respecto de la inexistencia de los llamados presos políticos de la revuelta, nombre con el cual los grupos de guerrilla urbana denominan a los insurgentes detenidos y encarcelados para liberarlos y volver a reagruparse para atacar a la ciudadanía. Particularmente a mí se me quiso imponer algo que, como digo en esas siete verdades, era violentar mi conciencia, por una parte, y por otro lado, avasallar con el principio de autonomía al Instituto. Nunca más se toma el Instituto por 180 días para exigirle pronunciamientos políticos. Nunca más partidos políticos, nunca más fuerzas parlamentarias que quieran obligar al Instituto, violentando su autonomía, en hacer declaraciones de cualquier signo. Bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, cuando pide la renuncia de la dirección, del Consejo, claramente era por razones políticas y ideológicas. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, te recordamos que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en el link que te dejamos a continuación. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos Noticias en el Baqueano Central. ¡Suscríbete al canal!